Si nos volvemos a tropezar ni me conozco, ni te conozco No te vuelvas a cruzar por mi camino Que me mandan los recuerdos hasta el cargo que ya no nos conocemos Hasta el cargo que yo, que yo soy un perro con dueño que ahora si tiene dueño Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Tu amor fue mi peor testigo Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no No quedemos ni de amigos Si amarte a ti, fumar aquella estrella dentro de mi ventana Pues nunca te alcancé, por más que lo intenté De que hablarse ahorita sobran las palabras Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Tu amor fue mi peor testigo Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no No quedemos ni de amigos, no, 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 no Ni de amigos Doctores, Alfredito y Román García Con mucho sentimiento Anadio Majalé, Carlos Portón y Jairo Bárbara Como ya me perdiste, ahora soy lo más lindo que tú tuviste Para mí, para mí no había tiempo, nunca había un detalle Me ignorabas todo el tiempo Y ni me tiraste una flor, como tú tuviste mi amor Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Tu amor fue mi peor testigo Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no No quedemos ni de amigos, no quedemos ni de amigos Si amarte a ti, o amar a aquella estrella desde mi ventana Pues nunca te acercó, no, no, no Pues nunca te acercé, por más que lo intenté De que hablarse ahorita sobran las palabras Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Tu amor fue mi peor testigo, ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no No quedemos ni de amigos Ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Tu amor fue mi peor testigo, ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no No quedemos ni de amigos, ya no quiero más nada, más nada contigo, no, no Tu amor fue mi peor testigo, ya no